Ayer que tuve en el pueblo compadrito Juan José Los estudiantes gritaban viva la revolución Y le decían al alcalde que se asomara el balcón Que es que hay tan y que esos son los que venden no sé qué Que es que hay tan recuerdo ya los que venden la nación No entendí lo del pretorio ni lo del gringo ladrón Pero algo tendrá de cierto pues se emberriendo el montón Que es que hay tan y que esos son los que venden la nación Que es que hay tan y que esos son los que venden la nación Por aquí atisbo mi rancho todo jarto de pobreza Después de haberme jodido arando una tierra ajena Con los guambitos más flacos que los perros del patrón Ahora sí entiendo por qué hablan de revolución Música Ahora aquí atisbo mi rancho todo jarto de pobreza Después de haberme jodido arando una tierra ajena Con los guambitos más flacos que los perros del patrón Ahora sí entiendo por qué hablan de revolución Ahora sí entiendo por qué hablan de revolución Música Música Música